Este 21 de marzo, el Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú-Japón, conmemoró el Día Mundial del Síndrome de Down. Se realizaron actividades diversas organizadas por la Oficina de Comunicaciones, en conjunto con el Departamento de Eficiencias Intelectuales y Adaptación Social. La doctora Lili Pingus Vergara, directora general del INR, destacó la necesidad de integrar en esta fecha a trabajadores, pacientes y sus familiares en actividades que muestren las capacidades de las personas con síndrome de Down. A través de la música, pacientes y familiares presentaron números artísticos y coreografías, mostrando las habilidades psicomotrices, las cuales llevaron alegría a los espectadores. El lema elegido para esta jornada, nosotros tenemos algo especial, a ti. Apela a que la sociedad brinde oportunidades para que ellos puedan demostrar que pueden lograr las mismas cosas que otras. De esta manera, el Instituto Nacional de Rehabitación destacó los logros a nivel social, personal y laboral que alcanzan las personas con síndrome de Down, creando espacios para desmitificar prejuicios sobre este trastorno genético.